Gracias. 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 La historia de Svahy se empieza en el día, cuando se es rodil Mrad. En los años años está en megla y en vlaga objeli rogstvo malega dechka. En el mundo se fue un gran infantil. En el mundo se fue muy mal y en la vida, 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 en la vida. La vida, en la vida, en la vida. y con muchos otros potenciales. En la cual se dejó dejo, se está en las okías, en las que se puede ver su voluntad. Si se puede ver, se pide en la okulina en suelo de suelo en suelo. ¡Jaz! ¡Ven! ¡Meni! ¡Pribada! ¡Jaz! ¡Sem! ¡Čistost njegove energije mu je kot resilo odpirala pot kamorkoli je stopil. Postajal je hladen vizionar z enim samim prepričanjem. ¡Zame! ¡Ni! ¡Vir! ¡Njegove misli, čustva in dejanja so sklajeno delovala v eni sami smeri. ¡Vse! ¡Lahko imam! ¡Ce me ne daš, ti bom vseo! Mrad es un mirado y en un camino, en un modo de ser un hombre, la energía de suelo en la energía y es de hecho. No conocía ni conocida ni lo haría. Él mismo se hacía y se hacía en el mundo y se hacía en el mundo. Y aún más, aún más, todo en el mundo es para mí. Mrad es así, muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 o vladar su etáculo. Sous-titrage ST' 501 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 In živ. Sous-titrage ST' 501 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 ¡Cako interesante! En san dih y bolje se se Rayデal, se dio ha en inglés o más que se da. Se dioนanza construye sobre ese Se abrió se cayró wang Encoin cha papá se numa alrededor 아�тьá en inglés y se buscas Spustil je in dovolil in sprejel je. Spremenil se je. Nenavadno občutek sicer, ampak tako prijetno je bilo čutiti v prsih. V prsih je začelo postajati toplo. In to, kar je gledal, je bilo samo drevo. Stalo je tam in stalo. Leta je bilo pred njim to drevo. Merno je dovolilo, vse je dovolilo. Igre, vetra in težja. Merno je stalo, kot da bi gole veje bile igra. Merno je stalo, kot da bi za boji snega na suhih vejam bili igra. Je žled igra za drevo, pasivina dežja in vihar, stavmeranje in rojevanje igra. Drevo je ves čas stalo tam. Nič ni naredilo. Ni se branilo. Samo dovolilo je. Merno je da sem bolječet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!